Hoy en la Historia Patria 24 de junio 1927 El 4 de julio de 1847 nació en Taras de Cartago un descendiente de la más rancia nobleza española colonial, Manuel María de Peralta y Alfaro. Con una formación académica de élite en derecho internacional, dominó los idiomas inglés, francés, alemán, italiano, portugués, griego y latín. Ejerció importantes cargos diplomáticos y fue nombrado embajador de Costa Rica en Europa y Estados Unidos. Su misión histórica más importante consistió en la contratación del monumento a Juan Santa María en París año 1887. Contrató al mejor escultor en homenajes militares de Francia, Aristide Creussi. Ante la ausencia de fotografías o referencias exactas del héroe, el escultor optó por copiar la figura de un modelo negro haitiano, quien posaba en su taller, vistiéndolo con uniforme del Regimiento de Infantería de Francia. Así es como nació el héroe Juan Santa María y el monumento de Arajuela. En un día como hoy, se declaró benemérito de la patria al brillante y políglota diplomático Manuel María de Peralta.